Bienvenidos amigos productores del campo y la ciudad, bienvenidos a una nueva edición de su primer canal agropecuario que brinda de forma gratuita apoyo para el mercado y promoción del sector agropecuario tanto en Nicaragua y Costa Rica, su programa exclusivo TV Codinza. Como siempre saludándole su servidor Albin Baez y mi colega Isamar Rugama. Codinza su empresa amiga siempre de la mano con el sector agropecuario a través de su servicio de publicidad gratuita su canal TV Codinza nos complace dar a conocer ofertas para la compra de bienes, productos y servicios del sector agropecuario. También realizamos coberturas especiales a eventos del sector agropecuario y visita a empresas agropecuarias exitosas tanto en Nicaragua y Costa Rica. Así que atentos amigos seguidores de principio a fin en esta nueva edición correspondiente al 4 de junio del 2022 para que conozcan ofertas de bienes, productos y servicios del sector agropecuario que pueden significar justo lo que usted requiere o bien una buena oportunidad de negocio. Recuerde que es un servicio gratuito que le brinda su empresa amiga Codinza. Antes de iniciar con nuestro contenido semanal le invitamos a que si le gusta nuestro contenido y nuestro servicio por favor se suscriban a nuestro canal. Si ya están suscritos denle like y comenten que tal les parece nuestro contenido o bien díganos que nos recomiendan para mejorar nuestro servicio. Enseguida les dejamos nuestra primera oferta en línea. A nuestra primera oferta en línea le corresponde el código con el número MK02. Es la venta de esta finca ganadera de 125 manzanas de extensión superficial ubicada en la comunidad de Saraguas en el municipio de Mulucucú en la región autónoma del Atlántico Norte. Así es amigos productores ganaderos que desean invertir en la compra de esta bonita finca ganadera para ampliar su capacidad operativa o para quienes quieran iniciarse o fundar una nueva empresa ganadera por TV Codinza, su primer canal agropecuario le ofertamos esta bonita propiedad de 125 manzanas de extensión superficial con infraestructura y mejora importante por lo que puede significar una buena oportunidad de inversión. En la finca se destacan elementos como fácil acceso al agua ubicada en zona tropical húmeda de Nicaragua. Cuenta con quebradas y ojos de agua de todo tiempo distribuidos por la propiedad. Es de buen paraje, con relieve plano, suelos profundos y fértiles, llueve casi todo el año. La finca es atravesada por carretera de todo tiempo, cuenta con casa, galera, con embarque, dos corrales de madera en buen estado. Como pueden apreciar amigos productores es una finca de vocación pecuaria que cuenta con 50 manzanas empastadas en Mombasa, el resto tiene retana y pastos naturales. Es una propiedad con acceso vehicular de todo tiempo, con documentación en regla, con galera, corral y casa en buen estado. Así que para los interesados en adquirir esta linda finca de 125 manzanas ubicada en la comunidad Saraguas en el municipio de Mulucucú pueden llamar o escribir a los números de WhatsApp 5831 1596 o al 7721 4038. Ahí serán atendidos por José Mariano Núñez el precio de venta de sujeto a negociación con su propietario. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Gracias por continuar con nosotros en su programa inclusivo TV Codinza. Desde los estudios de su primer canal agropecuario que promueve la compra y venta de bienes, productos y servicios del sector agropecuario lo hacemos tanto en Nicaragua y Costa Rica de forma gratuita. A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número LO16. Es la venta de este lindo torete puro con registro de la raza Brahman Rojo que se encuentra en el Sauce en el departamento de León. Así es amigos ganaderos para quienes requieran reemplazar su reproductor por uno de alto valor genético por las pantallas de su primer canal agropecuario le ofrecemos este lindo torete de la raza Brahman Rojo. Ya ha iniciado su etapa de servicio reproductivo, es un ejemplar puro con registro. Animal de alto valor genético que tiene 3 años de edad con cualidad y características de un buen reproductor de su raza Brahman Rojo. Como pueden ver es un ejemplar que fenotípicamente muestra su calidad genética, torete de buen porte, de cuerpo alargado, de tren anterior amplio y grueso, con buena masa muscular de caña gruesa, prepucio bien colocado, cuenta con testículos ovalados simétricos, signos de buena fertilidad. Así es que amigos productores, este lindo ejemplar es una buena oportunidad de inversión para quienes requieran mejorar porte y alzada de su ato ganadero, transmitir genes de resistencia y rusticidad y a la vez aportar mayor vigor lechero a su ato. Para los interesados en este lindo ejemplar de grandes cualidades y características de reproductor élite, lo encuentra Carretera Alsaus en el departamento de León. Puede ser suyo por tan solo 2.500 dólares negociables con su propietario. Para los interesados pueden llamar o escribir a nuestro amigo y cliente de Codinza, Delmer Celedón, al número de WhatsApp 5747 5861. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Gracias por continuar con nosotros en su programa exclusivo TV Codinza. A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número MM02. En la venta de estas 10 vaquillas ya de vientre de la raza Brahman Gris puras. Estos bonitos 10 ejemplares hembras de la raza Brahman Gris son vaquillas de alto valor genético obtenidos por monta natural sacados de ganadería de ato puro en la raza Brahman Gris. Estos ejemplares se encuentran en promedio de 16 meses de edad en un rango de peso de 250 kilogramos. Como pueden apreciar, estos bonitos ejemplares de alta calidad genética que pueden ser utilizados para cualquier plan de reproducción, ya que estos ejemplares que ven por las pantallas de TV Codinza son ejemplares en desarrollo que cuentan con buenos cuidos, presentan adecuada condición corporal, a su edad muestran buen vigor genético. Por lo que prometen ser ejemplares que pueden ser utilizados para planes de reproducción, para atos puros o para cruces con otras razas cárnicas o ganado lechero para obtener un buen suíndico en ganadería de óleo en propósito. Este bonito lote de vaquillas se encuentra en el municipio de Muymuy en el departamento de Matagalpa. Para los interesados en invertir en este bonito lote de 10 ejemplares hembras Brahman Gris de tan solo 16 meses, pueden ser suyas llamando o escribiendo a nuestro amigo y cliente de Codinza, Esteban Moreno, al número 8916-0191 y negociar el precio de venta con su propietario. Codinza, de la mano con el sector agropecuario. Quédese con nosotros después de este anuncio publicitario. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros. ¡Gracias por ver el video! Pueden llamarnos al 505-5785-8456 A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número EL56 En la venta de este lindo lote de 11 terneras de este tab de línea lechera de la raza pardo suizoamericana Este bonito lote de 11 terneras con excelente relación genética en el cruce del toro pardo suizoamericano con vacas suíndicas Son ejemplares de alta calidad que han tenido buenos cuidos de buen desarrollo morfológico Son vaquías aún en desarrollo, cuentan con buena condición corporal Animales que fenotípicamente muestran su encaste lechero Ejemplares bien sacados de ganaderías de línea lechera Son animales de alta calidad genética que pueden ser utilizados en ganaderías especializadas en leche O ganaderías de doble propósito que quieran mejorar su vigor lechero O aptas para cualquier plan de mejoramiento genético Interesados en invertir en este bonito lote de 11 vaquillas pardo suizoamericanas Con buenas cualidades y características para reemplazo de ato lechero Las encuentra en el municipio del Coral en el departamento de Chontales Todas estas bonitas ejemplares son ofertadas por nuestro amigo y cliente de Codinza Limas Ganaderos Interesados pueden contactar a María José Limas al número de WhatsApp 78427869 Y negociar el precio de venta de estas lindas terneras por individuo o por lote Codinza, de la mano con el sector agropecuario Gracias por continuar con nosotros en una edición más de su primer canal agropecuario TV Codinza A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número ET19 Es la venta de dos vacas paridas suíndicas, cuatro vaquillas de vientre y cuatro vaquillas preñadas Ubicadas en el municipio de Estelí Así amigos productores, seguidores de su primer canal agropecuario TV Codinza En cada una de nuestras ediciones semanales usted va a encontrar Ofertas de bienes, productos y servicios del sector agropecuario Que pueden significar una oportunidad de inversión o de negocio Acá les mostramos dos vacas paridas suíndicas jóvenes Ambas pardograman de dos a tres meses de haber parido Cada una a un precio de 1.200 dólares También estamos ofertando cuatro vaquillas girolandas ya preñadas en 900 dólares cada una Vaquillas de línea lechera que pronto estarán retribuyendo su inversión con producción de leche y ternero Y cuatro vaquillas de vientre suíndicas en buenas condiciones corporales a un precio de 700 dólares cada una Para los interesados en comprar cualquiera de los ejemplares ofertados por lote o por individuo Los encuentran en el municipio de Estelí a dos kilómetros al sur de la Universidad Uni Para quienes quieran hacerse esta buena oferta pueden llamar a nuestro amigo y cliente de Codinza del Mercededón Al número de WhatsApp 5747 5861 Codinza De la mano con el sector agropecuario Continuamos amigos productores una edición más de su primer canal agropecuario TV Codinza Promoviendo ofertas de bienes, productos y servicios del sector agropecuario Tanto para Nicaragua y Costa Rica A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número TU04 Es la venta de este bonito toro de buena relación genética en el cruce de cimental por cimbra Este bonito ejemplar definido para el doble propósito es un cimental ya probado Animal a un joven de 3 años de edad se encuentra en plenitud de servicio reproductivo Ejemplar de alto valor genético importado de las mejores ganaderías de Costa Rica Como pueden ver es un animal de buen porte, con cuerpo alargado, de dorso plano, con tren anterior, medio y posterior gruesos, de buena estructura, muy fuerte, de gran musculatura, con propulsos bien formados, de buena colocación, con testículos grandes, bien conformados y simétricos, signo de buena fertilidad Como les mencionamos es un ejemplar ya probado toro con pureza racial que muestran sus caracteres fenotípicos y que pueden transmitir a su descendencia Este bonito ejemplar de alto valor genético de la raza cimental por cimbra se encuentra en el municipio del Coral en el departamento de Chontales Para los interesados en invertir en este gran cimental puede ser suyo llamando y escribiendo a nuestro amigo y cliente de Codinza, Gerson Duarte Limas, al número de WhatsApp 8733 5839 El precio de este lindo cemental es de tan solo 1.800 dólares negociables con su propietario Codinza, de la mano con el sector agropecuario Por TV Codinza les tenemos otra importante oferta de venta de bienes que esto lo encontrará por su primer canal agropecuario, TV Codinza, a la que le corresponde el código con el número RS04. Es la venta de esta linda finca ganadera de 200 manzanas de extensión superficial una comunidad del sombrero en el municipio de Rosita en el Caribe Norte de Nicaragua Como pueden apreciar amigos seguidores de TV Codinza, esta bonita propiedad se encuentra a borde de la carretera Panamericana, cuenta con dos casas en buen estado con servicio de energía eléctrica convencional, tiene dos corrales y galeras y 130 manzanas empastadas con bombasa resto de la propiedad pastos naturales y rastrojos El relieve del terreno es semi-ondulado, suelos profundos de buena fertilidad prosperan muy bien cultivos anuales y frutales y el clima y condiciones permiten que la actividad ganadera sea próspera y prometedora Cuenta con abundante agua de todo tiempo, dos ríos atraviesan la propiedad por lo que es una buena oportunidad de inversión Así es que amigos productores, es una propiedad con acceso vehicular de todo tiempo con documentación en regla, ubicada a borde de carretera en la comunidad El Sombrero en el municipio de Rosita Así que para los interesados pueden llamar o escribir a los números de WhatsApp 5831 1596 o al 7721 4038 Ahí serán atendidos por José Mariano Núñez El precio de venta es sujeto a negociación con su propietario Codinza, de la mano con el sector agropecuario Quédense con nosotros Después de este anuncio publicitario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Por TV Codinza seguimos ampliando nuestro servicio Ahora brindamos tanto para Nicaragua y Costa Rica el servicio de cobertura especial para la promoción de tu empresa o negocio enfocado al sector agropecuario O bien podemos dar cobertura a eventos o ferias que promuevan el sector agropecuario Así que para los interesados en este bonito servicio que le ofrece su empresa amiga Codinza Pueden llamar o escribir al número de WhatsApp A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número EL57 Es la venta de esta linda vaquilla sardo negro preñada de toro guir lechero puro con registro Así es amigos seguidores de su primer canal agropecuario Ojo pestaña y ceja esta valiosa oferta de venta de una vaquilla sardo negra ya preñada Nada más y nada menos de toro guir lechero puro Por lo que su cría será un F1 de alto valor genético sea hembra o macho Será un ejemplar élite un doble propósito de alto valor genético Esta linda vaquilla sardo negro como pueden ver es una digna representante de su raza Ejemplar de gran porte, de cuerpo alargado, de estructura gruesa, de grandes dimensiones De caña gruesa, de buenos aplomes y sin problemas podales Vaquilla preñada de toro puro de la raza guir lechero puro Pronto estará retribuyendo con producción de leche y con su cría que será F1 de alto valor genético Interesado en invertir en esta bonita vaquilla sardo negro de buenas cualidades y características Para reemplazo de datos lechero la encuentro en el municipio de Coral en el departamento de Chontales Ejemplar ofertado por nuestros amigos y clientes de Ganadería Limas Interesados, contactar a María José Limas al número de WhatsApp 7842-7869 Y negociar el precio de venta de esta linda sardo negro pura Codinza, de la mano con el sector agropecuario Continuamos compartiéndoles grandes ofertas por su primer canal agropecuario TV Codinza Que promueve la compra y venta de bienes, productos y servicios del sector agropecuario Les recordamos que lo hacemos tanto en Nicaragua y Costa Rica de forma gratuita A nuestra siguiente oferta en línea le corresponde el código con el número ET20 Es la venta de este lindo torete pardo brahman obtenido por monta natural de madre parda con toro brahman gris puro Así es amigos ganaderos, para quienes requieran reemplazo de toro reproductor por uno de alto valor genético Por las pantallas de su primer canal agropecuario, les ofrecemos este lindo torete pardo brahman Que ya ha iniciado su etapa de servicio reproductivo, es un ejemplar con buenas cualidades Animal de alto valor genético que tiene dos años y medio con cualidades y características de un buen reproductor Como pueden ver es un ejemplar que fenotípicamente muestra su calidad genética Torete de buen porte, de cuerpo alargado, de tren anterior amplio o grueso, de caña gruesa Prepucio bien colocado, cuenta con testículos ovalados y simétricos, signo de buena fertilidad Así es amigos productores ganaderos, este lindo ejemplar es una buena oportunidad de inversión Para quienes requieran mejorar porte y alzada de su dato ganadero Y transmitir genes de resistencia y rusticidad a la vez aportar mayor vigor lechero a su dato ganadero Para los interesados en este lindo ejemplar con grandes cualidades y características de reproductor élite Los encuentran en el municipio de Estelit a dos kilómetros al sur de la Universidad Uni Para quienes quieran hacerse de esta buena oferta pueden llamar a nuestro amigo y cliente de Codinza del Mercededón al número de WhatsApp 5747 5861 Codinza, de la mano con el sector agropecuario Quédense con nosotros Después de este anuncio publicitario Codinza, todo en maquinaria agroindustrial y ferretería Le ofrece una amplia variedad de alambre de púas Alambre de púas vaquero Alambre de púas suizo Alambre de púas super suizo Alambre de púas gran suizo Alambre de púas calibre 12 y medio Con recubrimiento en PVC Codinza Le ofrece la mayor variedad de alambres de púas del mercado Precios especiales a mayoristas y revendedores Les atendemos a través de sucursales Gracias por acompañarnos hasta el final de esta edición de su programa TV Codinza Correspondiente al 4 de junio del 2022 Agradecemos siempre a nuestros seguidores y suscriptores por la atención brindada Y a nuestros amigos anunciantes por la confianza que han depositado en su equipo publicitario TV Codinza Así que desde los estudios de su primer canal agropecuario que brinda de forma gratuita Apoyo para el mercado y promoción del sector agropecuario TV Codinza Nos despedimos y será hasta la próxima edición Agradecemos que se suscriban, le den like y compartan nuestro contenido Para que llegue a más amigos productores tanto en Nicaragua y Costa Rica Codinza De la mano con el sector agropecuario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!